Me avergüenza ver a Francisco Javier, nombrado como encargado de estrategia, con esa estrategia tan burda ahora de decir que el PRM está diseñando y orquestando una campaña de descrédito, en contra del PENCO y en contra de la Junta Central Electoral. ¿También? Que es una estrategia que están diseñando y que la van a poner en ejecución en los próximos días, directamente desde el PRM, que los dirigentes del PRM se van a esforzar por desacreditar. ¿Se puede desacreditar más a la Junta Central Electoral? ¿De lo que está? ¿Soporta que la desacrediten otro poquito? No, ya lo que estamos pidiendo es que renuncie el presidente de la Junta. Que esos ineptos que están ahí, renuncien, se vayan y olvidar que alguna vez pasaron por ahí. Que se empantalonen por media hora. Y renuncien. Y renuncien. Por media hora nada más que renuncien. A Saladín le duró menos de media hora. Es que lo que te estoy diciendo, por eso es que te estoy pidiendo media hora nada más. Duró 10 minutos. Póngase los pantalones de hombre con correa. Y dijo, un hombre que se respeta, carajo, coño. No hace lo que nosotros estamos haciendo en esta valla. 10 minutos. Vámonos. No, ellos no lo van a hacer. Cuando lo llamaron de palacio, le dijeron, mire, recuerde que fue el don que lo puso usted ahí. ¿Cuál don? ¿Usted cree que esos puestos son por su linda cara? José García está aquí. Y no se supone que debe de ser. Eso fue una repartición. Persona de respeto, de transparencia. Eso no lo que se busca. Pero que cada uno representa un poder. Ah, un sector político. Claro, y económico, y social, y religioso. El país está dividido así. Diablo. Adelante. Dale. Oye, lo que hay, cada vez que yo al opinador aprendo algo de José García. Oye, José García, te tengo una. ¿Tú no te has dado cuenta de algo? Que el PRM no sabe hacer posición. ¿Qué pasa con Marino Zapete ahora? ¿Por qué no apareció un diputado apoyarlo? ¿Con Luis Abinader? ¿Por qué no apareció país de Raúl? Porque tantos disparates que abrió ella en la cámara. Y es comunicadora también. Es que no sirve, no tiene estrategia. No, no, no. Yo vi a doña Milagros. La única. Que llegó con él. La única. Pero porque era compañero. Miren. Ay, disculpa. Oye, la única que vi fue a Milagros. Es que también a Luis le ha faltado pantalones para hacer oposición. Porque es tan difícil criticar al gobierno. ¿Por qué es tan difícil? No lo criticamos diario. ¿Y usted tiene algún interés en el gobierno? ¿Ngún? ¿Tiene empresas? Ah, no, yo no. Usted tiene negocios con el gobierno. Yo no tengo ni el que caerme muerto. Saludos, buenas. Hola. Se fue. Se está disponible. Que tenga miedo que no llame. El que tiene negocios con el gobierno tiene que medirse. Ah, porque no pide a la presidencia de la república. Porque si tiene que medirse, él va a tener que aguantar lo que le haga el PLD ahora. Él va a tener que aguantarlo. Y lo que haga la junta. Porque con el lío de Gonzalo en obras públicas, los demás líos que se le han destapado. El deber de ellos es salir a respaldar esas denuncias para que entonces acaba con ellos. No, y ganarse la simpatía del pueblo. ¿Cuál simpatía? Adelante. Buenas tardes, David. José García. Aquí estamos. De la potencia de comunicadores. Bien. Oye, José García y David, ¿sabe qué sucede en educación? Que ya educación ha cambiado cuatro ministros. Ha cambiado educación a lo que va a haber seis años. ¿Y qué sucede? Que el último ministro que tenemos, eso es pájaro, José García y David. Gracias. ¿Qué fue lo que dijo? No, no entendí esa parte. Miren, por ahí pasó su amigo Amarante Vare. ¿Por el ministro o por la institución? No, no, por la institución. Por la institución. Ese cuatro por ciento sirvió, ¿tú sabes para qué? ¿Para qué? Para plataforma del candidato Amarante Vare. Para el candidato presidencial Andrés Navarro. ¿Para eso fue lo que sirvió? No sirvió para más nada de ese cuatro por ciento. Y eso nadie lo audita. Nadie, Cámara de Cuentas, Penta. Entre ellos, entre ellos, entre ellos, quienes están en la Cámara de Cuentas, son nombrados por la Cámara de Diputados, ¿verdad que sí? Ajá. ¿Y quiénes son los diputados que votan? Y que eran mayoría. Ah, sí. Los del PLD. Los del PLD. Ellos nombraron a quienes van a auditar a los funcionarios de su propio gobierno. Ah, es así. Es así. Es así que funciona el sistema. Ah, pues por eso es que vamos bien en este país. Muy bien vamos. Hola. Dale. A mí muchos me están echando de loco, de imprudente, pero yo atacó a todo el mundo. Yo apoyo lo bueno y lo malo. Hágalo que usted crea que está bien y dele sin miedo. Yo te voy a decir una cosa. Yo no tengo miedo a nada. Yo sé que yo vine a este mundo y yo me voy a morir, pero te voy a decir una cosa, una predicción que es algo que va a ser real. Usted ve esta... Leónel Fernández se le va a poner por encima al PRM. Leónel Fernández de momento se va a colar y va a hacer gobierno aquí. Sí, porque Luis Abinader no tiene la estrategia, no tiene los pantalones, no es nadie creíble. Leónel Fernández tiene un trabajo político. Y Leónel es creíble. Y eso es la verdad. Pero Leónel es creíble. Y Leónel es creíble. Pero lo que pasa es que quienes se encabezan dice que la oposición, que es el PRM, no se le ve el temple, no se le ve la iniciativa. Sí, pero por eso no vamos a buscar lo peor. Entonces, pero venga, ¿cómo es que tú me estás hablando a mí? Mire, 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 mire. ¿Qué tú me vas a decir? Luis Abinader tiene la oportunidad de su vida para terciarse la ñoña. No se la va a terciar nada. Pero entonces, no se le ve el ímpetu. Es que no tiene valor. Tiene que tener valor, jefe. Para enfrentar ahora mismo al gobierno. Y decirle al gobierno lo que le... Pónganmele par de videíto a Luis Abinader, de Peña Gómez, de Atua y de Cannes, para que él vea de dónde vienen sus raíces. Que deje el amemado este que tiene, porque está amemado. Salvador Jorge Blanco. No, Salvador Jorge Blanco, no. Sí, pero tenía... Más temple tenía el otro, más allá, Antonio Guzmán Fernández. Antonio Guzmán, claro. Es más, más temple tenía Hipólito, se convirtió en un charlatán después. Me pasó a hacerle chiste a la gente, como que no estaba para chiste. Pero preséntenle a Luis Abinader, par de videíto para que vean cómo era que se hacía oposición en este país, que ya la dejaron de hacer el mismo que era del PRI. ¿Cómo era que se llamaba ese señor? Jacobo Magluta. Jacobo Magluta. ¿Qué hacían oposición? El turco. El turco. Hacían oposición. Pero Luis Abinader lo que quiere estar bien con todo el mundo. Haga campaña, meta, métale caña al gobierno.